En este video aprenderás a avisar correctamente a los servicios de emergencia. Si eres testigo de un accidente, evalúa rápidamente la situación y el estado de las víctimas. Lo ideal es utilizar un testigo como intermediario y dejar que sea él quien se encargue de llamar a los servicios de emergencia. Así podrás comenzar a practicar las maniobras de emergencia si fueran necesarias. Asegúrate de que la información transmitida a los servicios de emergencia esté completa. Deberás responder a sus preguntas con precisión e incluir la siguiente información. El número de teléfono o el puesto de socorro. El lugar exacto del accidente. El tipo del accidente y los riesgos que aún pueden producirse. El número de víctimas. El estado en que se encuentran. Los primeros gestos que han sido efectuados en cada una de las víctimas. No cuelgues el teléfono hasta que los servicios de emergencia hayan confirmado que han recibido las indicaciones correctamente. No dudes en designar a alguien que se encargue de facilitar el acceso de los servicios de emergencia al lugar del accidente. En caso de catástrofe o de accidente a gran escala, no llames por teléfono para no sobrecargar la red. Salvo si consideras que hay un riesgo de peligro inminente o si eres el primer testigo del accidente. ¡Apanecer! ¡Apanecer! Gracias por ver el video